¡Aquí está! ¡Vamos de todo el mundo! Por mí está sonando el número uno. Ya, 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 ¡Bum! ¡Ay! De Tingo a Tango, de Tango, de Tingo, de Tingo, de Tango, de Tango, de Tango, de Tingo, de Tango, de Tango, de Tango, de Tango, de Tingo, de Tango, 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 de Tango. Ya, ya, vamos con esta gente que nos sigue, esta gente pesada, sus palabras, mi compadre Pedro Cresa. ¡Vamos! 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 Oye, lo saben que el patrón de patrones, el mundo a un malde, está perraíz, uno por dos lado. Oye, DJ Pantera. No está juego aspecto. Entonces tú no sabes. Entonces tú no sabes quién yo soy. ¿Y quién eres tú, men? Entonces tú no sabes quién yo soy. ¿Y quién eres tú? ¿Pero quién eres tú? ¿Quién yo soy? ¡Uf! Yo soy el live inustra beca. Cría perico pa' que tenga cotorra. ¡Y súper! ¡Y súper! ¡Y súper! ¡Y súper hierro! ¡Súper hierro! ¡Súper hierro! ¡Sí, sí! ¡Sú quiero que todo mundo lo bailes! ¡Suave! ¡Oye, lento! ¡Mila, mira! ¡Suave! ¡Oye, lento! ¡Mila! ¡Suave! ¡Suave! ¡Lento! ¡Suave, lento! ¡Suave, lento! ¡A encima, para encima! ¡Ay, suave! ¡Pum! ¡Lento! ¡Activate, activate, activate! ¡Dale, dedo! ¡Ay! ¡Suave, suave! ¡Lento, lento! ¡Suave, lento, lento! ¡Lento, lento! ¡Suave, suave! ¡Lento, lento! ¡Suave, suave! ¡Activate, activate! ¡Wes! ¡Wes! ¡Vamos para encima del comienzo! ¡Dice! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oye, saludo más paisanito mío! ¡Cristian Quedro! ¡También saludo más perna, concreto! ¡Y caro, Michel! ¡Bum! ¡Activate! ¡Anda rápido! ¡Este es lento! ¡Y todo el mundo, todo el mundo pa' dentro! ¡Este es rato! ¡Oye, saludo a mi compadre Arce y Carlito! ¡Nuestro y Lema! ¡Los chicos de San Carlos! ¡Activate! ¡Oye! ¡Este es rápido! ¡Este es lento! ¡Y me gusta tu sexy movimiento! ¡Oye, guay! ¡También saludo a los paisanitos queridos! ¡Oye, Negro Brown! ¡Maria Valentina! ¡Oye, los chicos de la compraventa a mi barrio! ¡Vamos a darle suave, 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 suave! ¡La clave, mijo! ¡Oye, también saludo a Mamá Maribel y Isa en Cristo Rey! ¡Vamos a las campanitas! ¡Oye, campón, que puta! ¡Así que agarra a tu pareja! ¡Lento, lento, lento! ¡Oye, activate! ¡Chua, chua, chua! ¡Este es rápido! ¡Este es lento! ¡Y todo el mundo, todo el mundo pa' adentro! ¡Este es rápido! ¡Este es lento! ¡Y me gusta tu sexy movimiento! ¡Y nos vamos con tonterías! ¡Oye, ayer a ti! ¡Paterina! ¡Este es rápido! ¡Este es lento! ¡Y nos vamos con Yuri! ¡La del baile es leve! ¡Este es mi movimiento! ¡Oye, los baile! ¡En patrón! ¡Oye! ¡Los huevos para los peluques! ¡Activate! ¡Entonces tú no sabes que yo soy! ¡Activate! ¡Que yo soy! ¡Ey! ¡Yo soy el Leymutra Vega! ¡Para que tenga cotorra! ¡Y supe! ¡Y supe! ¡Y supe! ¡Y supe hierro! ¡Súpe hierro! ¡Súpe hierro! ¡Súpe hierro! ¡Tomundo suavecito! ¡Ay! ¡Y suave! ¡Lento! ¡Como suave! ¡Si se lento! ¡Como suave! ¡Suave! ¡Lento! ¡Lento! ¡Suave lento! ¡Suave lento! ¡Lento! ¡Lento! ¡Suave! ¡Lento! ¡Lento! ¡Suave! ¡Lento! ¡Suave lento! ¡Suave lento! ¡Lento! ¡Suave lento! ¡Lento! ¡Lento! ¡Suave! ¡Lento! ¡Suave! ¡Lento! ¡Lento! ¡Suave! ¡Lento! ¡Esto es rápido! ¡Esto es lento! ¡Y todo el mundo sabe que tu querido! ¡Esto es rápido! ¡Esto es lento! ¡Y me gusta! ¡Esto se está poniendo bueno!